hola bombones que están mi gente como se encuentran hoy vamos ahí los comentarios te doy las gracias porque estás allí me has dado like sabe los comentarios positivos gracias de todo corazón si es la primera vez que entras al canal y no te has suscrito pues cordialmente te hago la invitación y activen la campanita para que vea que que te llegue la notificación de que te llegó un vídeo perdóname de que yo subí un vídeo como pueden ver aquí estoy empujando cutículas porque voy a remover un poco con la máquina ese material para hacer uno nuevo y aquí manitas a la obra con estos colores neones pues una muchacha joven sabe que son arriesgadas que le gustan estos colores así choquen ella es puertorriqueña para mí tal vez yo no me los pongo se ven bellos pues que les puedo comentar cuáles son estos colores los de fantasíne esos son los de fantasíne va a ser este como difuminado y cosas así hay que esa es como si fueran unos cuadritos mezclados toditos los colores ahí junto y mientras yo estoy aquí editando este vídeo te alista aquí al ladito mío comiéndose una unas papitas unos chips y con la ipad viendo vídeos ahí también le gusta perdón le gusta ver vídeos en youtube obvio ver los vídeos de los niños verdad pero tía lee mi nieta es un caso y aproveché pues yo dije de ella mismo viene mi hija a buscarme eh tengo una cita médica y con el favor de dios verdad pues todo bien es cuestión de rutina y ahí lo que hago es difuminando los colores los voy como que mezclando le añado el blanco para que se vea es como si fuera estilo nube sabe que no se aprecien tanto líneas o el forma él sabe la división entre cada color esa es la idea de añadir el blanco como tratar de eliminar o no eliminar sino achicar como de disminuir que se vea la línea de cada color anyway no sé si me explique ya ese es el mismo color que ella traía el amarillo neón así que no es si es variado porque se va a notar la diferencia quiero enviarles saludo a rosa sandoval hands on deck rv a lupita zamora el baúl del bebé a beat attractions gracias porque pues sabe siempre están ahí comentando no sólo a ellos hay otros hay otros más muchos más que siempre también están al pendiente al cañón conmigo ahí como dice uno marta lucena wendy santana brillo rosa lorene glorice la tejada carolina de castro nes janet vega sabe mucha gente bien bien buena bien bonita así que ahora ve ahí estoy difuminando ahí le voy añadiendo un poco más del amarillo para como las voy a bajar un poco esa uña pero para que no me no se me vaya el amarillo de la corte de que vale aprovechar a saludar a linda de lima también a de todo con que armar y hay un canal ahí que las letras son yo no sé no lo entiendo así que sorry verdad saludar a elementos retro a pepe family twin beautiful nails nixta nays y más maría moreno milagros mendes nays nays by su heyliners janet vega niria rosario ribera mireis y lópez la chapis lima van están ellos wendy's nays mi individro 29 lorena antimo ni mar y negro ni rosa sandoval ya la mencioné fluvia azur día laura nays tag aguirre kitchens and blog nays 24 ecuatoriano en new york tv tengo otro canal de otro muchacho ecuatoriano tv creo que es carolina herrera susan ideas nays lupita alvarado detallitos de caro y coloque el color naranja ahora al lado a la derecha voy a colocar el color rosa y lo voy a barrer hacia arriba hacia el área cutícula un poquito más a mitad de la uña verdad que es donde es recomendable hacer cuando tú vas a hacer el baby boomer un poquito más arriba de mitad de la uña cosa de que cuando coloques el hay que encima de la uña de la uña en el medio se pierda el color como que se mezcle bien que detrás este claro no tan intenso como en la en la punta se acabó mi amor muy bien no tan intenso usted quiere agua tiene aguanta la botella y ahí le pongo lo que le puse fue un color rosa de estos cobert un poco eliba ch games cherry cliques eso le puse por favor expected que tenía ava que era el They weren't hice vu parlался ll swèn F és eso sniff Tongue Y ahora coloco el color amarillo y lo voy a barrer hacia punta, que viene siendo casi casi a mitad de la uña. Voy llevando de lado a lado y barriendo. Aquí voy a pasar la máquina por todo el borde de primero. Y saben que cuando la paso por encima de la uña es la máquina totalmente acostada. Para no dejar líneas, no marcar el acrílico, simplemente para desvanecer todita esa área del acrílico y cuadrarlo, emparejarlo. A veces mis palabras pues no son igual de las a otros países. Como que está bien chido, está bien padre, pues nosotros es como que está brutal, está nice, está chévere. A ver, pues que cada país, verdad, es una chulería. Y mis amores, aquí te dejo el resultado final, espero que te haya gustado, así que dedito arriba, mi amor. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias.